Asumió Néstor Kirchner, él tuvo la, junto con Alicia Kirchner, tuvo la oportunidad de visitar este lugar y encontró una situación muy compleja después de una Argentina que realmente estaba muy mal, estaba quebrada, estaba con dificultades de trabajo, con dificultades sociales muy profundas y hoy encontramos una isla mucho más articulada, con la presencia del Estado, con cambios realmente estructurales y con avances significativos. Hoy estamos en un jardín que realmente es de excelencia. Nosotros ya en el 2003 estábamos trabajando aquí en la isla Maciel, cuando esta isla era una isla donde prácticamente era inaccesible, este lugar donde estábamos ahora era todo un basural, no se podía caminar. Cuando hay compromiso, estos son los resultados y hoy podemos estar acá compartiendo con él la inauguración de un jardín maternal, viviendas. Estamos trabajando con Sergio desde hace muchos años, tenemos una unidad de concepción, hemos diagnosticado los problemas de la provincia de la misma manera y me parece que las cosas se tienen que dar naturalmente y producto del esfuerzo y del trabajo. Lo que no se da de manera genuina me parece que no tiene un destino que sea fructífero para el conjunto, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Y lo importante es que nosotros mostremos lo que estamos haciendo, que cuando los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires puedan elegir, sepan que nosotros somos gente de trabajo, gente que efectivamente nos involucramos en los temas, que estamos diagnosticando, que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, que hay un equipo, que hay un equipo muy comprometido y que fundamentalmente hay una vocación fuerte de trabajo. Sin trabajo no se puede, sin vocación, sin compromiso, sin ideas, pero fundamentalmente sin trabajo no se puede avanzar.